bueno seguimos con las entrevistas ya casi recta final aquí de todo lo que está para de todo lo que se resumen más o menos una como dicen ha sacado lo más importante vea las cosas que surgieron o que están surgiendo las cosas que hay que retomar para poder hacer lo siguiente estamos así como como haciendo una encuesta de todo lo que pasó acá hay quien da su versión para poder tomar en cuenta algunos errores y bueno los que se durmieron pues que se duerman y lo que no pues arriba a todos bueno vengan para acá lo que lo que están sentado pues ahí que se queden y lo que no pues ahí tenemos ya ahí tenemos a la propia mata mire así de que que felices para siempre bueno el abogado como llama el abogado para enfrente estamos ahí a la última bueno falta quiero ver bueno ahí tenemos a últimamente vamos de ahí a hablar de lo de las ardillas vengan ahí tenemos a a las ardillitas verdad quienes fueron también parte esencial de esta telenovela que fue lo más difícil para ustedes entonces rioncito él fue lo más difícil para usted yo veo que lo señala él que fue lo más difícil para para usted ahorita para mí lo más difícil fue estar cuando había discusiones con noé con darwin y estar ahí pero eso sí fue difícil para mí no sé me sentía confundido le daba le daba como miedo o qué miedo no solo sí que me sentía bastante incómodo estar allí y para usted rioncito no a mí eso no no a mí eso no porque yo sabía que era parte de de lo que de lo que de actuación de lo que el cuarto les decía a mí lo que que era lo que él no diga que era lo que no le gustaba que el cuarto me pusiera a hacer escenas románticas con laura me ponía nerviosa ¿y cómo le hacía yo? porque yo siempre le daba pero no me sentía ¿y cómo le hacía el mexicano? ¿con quién se encontraba usted rioncito? ¿con quién era más frecuente encontrarse en las escenas? ¿o qué era lo que ustedes frecuentemente descubrían? ¿descubrían? casi ¿qué pasa? no, 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 no no, 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 no Hacía moda. Para que ellas los oyeran. Bueno para pescar, se han hecho ahora. Pescando. Pescando andamos. Pescando andamos. Cuando no podías venir, ¿qué hacía? Cuando no podías, ¿qué hacía? Tospadita tiene la febre y la ave de pescado. Cuando no podías venir, ¿a quién mataban? Mi hermanita, cuando yo no podía venir. Mi hermanita. Pero que era lo que Noemí le decía? ¿Qué le decía Noemí? Ella lo decía a bichitos famosos. Bichitos metiches. Estudien. Estudien. Decía que Laura dormía a ver con cuántos bichitos en la calle. Aclaración también Elía. Si estudian. Porque si estudian, no van a pensar que no estudian. Como ella les decía, bichitos. Vayan a estudiar. Estudien, les decía. Hagan algo de provecho. Y si, si estudian. En la ardilla si, pero en la Laura no. Ah, entonces. ¿A quién lo dice? Bueno. Ese era el papel que les tocaba ahora lo que más les gustaba a ustedes. A mí a mí me gustaba este. Cuando me ponían a estar así. Hacerle chiste. Hacerle. Hacerle. ¿A quien le hacía más chiste? Hacerle. 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 Hacerle a la persona. ¿A quién le hacía más chiste? Y cuando encontraban a Don Carmelo. ¿Qué le hacían? ¿Cómo les decía usted? a mi me gustaban de sencilla que a los ojitos de cangrejo a la Laura le decía que tenía ojitos de cangrejo y le decía que salta y a mi iba torrenco me piden de apodo a mi lo que más me divertía hacer era que a veces encontrabamos a Olga y a Darwin y ellos estaban hablando así normalmente y nosotros les hacíamos burlas y le inventábamos bueno vamos allí con Yamilet y con Yamilet Yamilet que era su papel con quien le tocaba pelear a usted venga jose cuantas veces se lo sonó Yamilet cuantas veces le dio su cachetada que fue lo más difícil para usted 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 que fue lo más difícil fue contenerme en las listas para la vez cuando este David le cambió este lucha a Jose y le metió un morula y así supuestamente yo tenía que estar enojada con Jose pero no me pude sorprender y me reí eso fue lo más de mi la canción que era una canción ahora bien las cachetadas entonces usted las disfrutaba dándoselas a Chepito no también difícil porque no se las podía es que si me las podía Chepes para usted que fue lo más difícil no por lo más difícil para mí sentí que igual lo de lo que estamos comprometidos va a actuar en una escena romántica con otra persona porque aunque yo siempre trate la manera lo mayor posible como es el cuarto de no mezclar lo personal porque yo sabía hasta donde iba a llegar porque este cuesta impactar una escena así que se vea real hacerla por ejemplo yo con la Diana él con la Olga él con la Mariela a que sean otras personas porque hasta en la forma de agarrarle la mano a otra persona yo actuaba con respeto y entonces yo miraba que la escena esa a la producción no le impactaba porque yo le incluso le dije al dueño del canal que yo iba el mío forzar pero no le prometía dar el 100% porque me sentí incómodo y allí donde lo discutíamos con ella sí pero fíjese que esa actuación afecta emocionalmente yo me sentí mal en muchas ocasiones afecta porque tuvieron parte que también ella pues de la presión pues se motivó bastante pues y creo que ya todos sabemos lo que pasó después pero no que morir el migrín se llevó la gente otra cosa que a mí no me gustó que no salió en cámara también pues fuera en cámara cuando el mexicano me votó mexicano buenas tardes señor venga mexicano no 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 le pasa todavía eso quedó grabado pero lo borraron ah lo borraron lo borraron no le borraron aparte a mí le echaron mi comienzo le dije se reventó aquí por dentro porque que pasó ahí mexicano pues que no es que yo iba con todo con la diana al rescate secuestro 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 ya estaba bien planeado entonces la llevábamos por el sitio donde la íbamos a tener allí para pedir la cancana iba ahí para pedir el billete de rescate entonces y como yo allí era bueno me sentía el más recio yo me la echalomo jajajaja y como era el mero y como era el mero yo me la echaba al lomo entonces yo iba bastante acelerado cuando llegué en carrera cuando me paro en un coco seco y la patilla como le dieron la patilla y como la botas son lisas también y de repente me paré y lia y 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 aquí estaba el detalle y también para aclarar, nunca José ni Diana se dio cuenta que quienes la secuestraron a ella fue René y fue Juan solo se lo digo aquí porque es una represaria que quieren tomar ahorita si a mi la verdad pues yo lo juro yo cuando ella dispuesto, llame, que le pasa llame, que le pasa? los hombres me dicen que me tienen atrasada según la llame, yo estoy ayudando ¿Dónde ha pasado? Don Fausto venga Don Fausto vamos allí a pasar el último de los abogados bueno por último tenemos allí a Don Fausto ¿Usted si llevó a cabo lo que habían dejado comenzado? yo primeramente pues le fuimos acá los reales a Menchus que fueron $15,000 $19,000 pero como le dejamos $9,000 de ganancias entonces si le des lo solo le quitamos $10,000 y al final pues yo terminé uniendo a Menchus y a 9,000 como estaban como bayujos a nombre a Menchus y a 9,000 pero pues en el transcurso de hay que hacer también a estos dos en el transcurso de la actuación en el transcurso de la actuación pasó algo pues que fue un poco de almirar es que Roxana, Chepito y Don Ramón fueron fueron este fueron este como decir fueron cayeron en la garra de Roxana fueron engañados por Roxana y pues algo que algo que y es otra cosa también quiero que pase más bien que yo le quiero decir algo va no le va a pedir matrimonio va este pues tanto tanto como como José el papel que que actuó pues con otra persona pues lo supo actuar muy bien y tanto también como Ramón y también pues este yo felicito a Mariela yo la vi actuando en en la en la serie que se pasaba en en el Play y pues la verdad este yo me admiraba pues yo me cansaba de felicitarla yo allá en la casa y pues porque es algo que con interés que es algo que lo hicieron con total respeto lo hicieron con total respeto de una ambas personas de la otra hacia la otra y pues eso estuvo pero chulada sí Juan está diciendo que yo despertate había no despertate eso 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 como Juan me decía eso mire como decía mire 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 yo yo me recuerdo cuando a Rene yo por qué comenzó eso yo creo que fue por una mala jugada que lo empezamos allí que Rene no me dio diez tablas que él no me dio que no había sacado veinte tablas pero nada más me dio cinco pero viene Juan y me levanta de aquí y yo al principio dije bueno yo le digo el corte del video y nos lo vamos a arreglar pero y le fue gustando le fue gustando le fue gustando después vino Simba y le dijo para que no se cuelguen en las camisas jalensela primero para acá así después ya cuando ustedes se la jalen se va a ver como que la estiran pero en realidad solo la están regresando al mismo punto pero mire ahora Juanito hace poco andaba una camisa si ahora Juanito mire pues ahora a Juanito ya no le gusta que le agarre la camisa Rene Rene ya habla de Sardo Rene cuando me van a pagar la camisa que me rompieron que ni la pagó el abuelo el abuelo una estrenada dando una camisa Rene 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 ahora ya no ya no necesita que le jale la camisa ahora él se la baja Rene 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 bueno así es de que gracias a todos los amigos que nos apoyaron agradecemos muchísimo a todos los amigos que nos apoyaron y que nos seguirán apoyando vienen las siguientes escenas por ahí verdad de otra telenovela esperamos verdad pues hacerlo de la mejor manera les pido a todos los amigos que están presentes por ahí tenemos a como dicen a la propia mata verdad que es por favor ahí está ahí tenemos al final feliz comenzó el disgusto por ahí Carmelo se metió el mexicano despojaron del trono a Darwin Noemi se acompañó con Carmelo totales que Darwin se salió quedando con la hijastra pero por último vinieron a quedar juntos no así es de que así es de que así es de que pasaron cosas inesperadas pero bueno así pasa siempre a veces un resbalón una mala maniobra pero lo importante es que seguimos adelante así que amigos gracias por apoyarnos deseen un aplauso pero fuerte muchachos así es de que de esta manera nosotros vamos finalizando las entrevistas del día de hoy haciendo un medio resumen de las cosas que pasaron algunas que salieron mal pues ahí vamos a ir rectificando gracias por su comprensión gracias 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 por por apoyarnos por estar siempre con nosotros le invitamos a que no se pierda lo que viene nuevamente así es de que antes que corte el video quiero preguntarle algo a Juan ah por qué a Juan le da pena verse actuar en los videos ah es ahorita curioso no mira los videos cuando él sale porque le da pena verse ah Juan me pongo a reír y no paro de chistar y mejor no veo un video como que me doy pena yo solo no que me doy pena exactamente sino que me pongo me pongo a ver un video y 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 más cuando me puse la camisa, la ropa de mujer, no, lo corté y me voy yo a la casa bueno pues así les pedimos, así es que gracias por su comprensión le invitamos a que no se lo pierda y nos vemos hasta una próxima